¡Hola mis cuervitos! Para los que llegaron el día de hoy a esta triada, anda un poquito revuelto los ánimos, pero no se preocupen, esperen a que yo les diga su triada del día de hoy. Por lo pronto inicio con cómo acercarse al tarot. El tarot es un compendio de antiguas enseñanzas, está relacionado con los mitos y está escrito como un jeroglífico mediante láminas de dibujos simbólicos. Podría decirse que su contenido es como un laberinto al que se accede con una clave y mediante la función psicológica de la intuición. Solo algunas pocas personas se acercan a él a través de la clarividencia. Son los llamados videntes. No todos somos videntes, pero el tarot se puede estudiar para llegar a él. Hay que comprender los esquemas sobre lo que está construido. Sigue un sistema filosófico, la cava a la hebrea, aunque también está relacionado con la numerología, que es lo que a mí me gusta, los mitos y el consciente colectivo. El hombre lleva en sí una herencia genética y psicológica y guarda en su inconsciente toda la historia de la humanidad. Soy la mentalista Gaby Gaviota y vamos a llamar a nuestros celos de luz y seres ascendidos, como con la respiración. Acuérdense mis cuervitos, respiramos lentamente, mantenemos y exhalamos las veces que sea necesario y ahí vamos. Cinco de varas. El loco. Y por último, la estrella. Estos días se viselumbran de mucha actividad, de reclamos, dimes y diretes, pero tú debes de estar en ceros. O sea, con la carta del loco, que es su número, tú viendo desde la barrera. ¿Es lo mejor? Bueno, esa es la sugerencia de tus seres de luz. No permitir que te involucren en nada, ni obtener malas vibras en estos revuelos. Debes de ser honesto, honesta, con lo que deseas y necesitas. Así estarás en mejor posición para luchar por lo que deseas. Tal vez te hayas sentido un poco estancado, pero eso es pasajero. Si entras en acción, todo fluye por contrato divino. Tienes que ser fuerte para sobrevivir tormentas. La carta del loco te da ese estadio de calma y paciencia que necesitas cuando hay revuelos. El cinco de varas y el loco te dicen que tienes que establecer una estabilidad mental para ver las cosas más claramente. Tal vez los proyectos anteriores ya no sirven y tienes que tomar un nuevo rumbo. La estrella, en cambio, te muestra tu destino, el camino que tienes que tomar, inspiración a lo que debes de hacer. Tu presente está preñado de futuro, momento de riego y cosecha y augura buen porvenir. Tu potencial está en acción. Cuentas con todo el encanto y la sensualidad para lograr las cosas. Te da la esperanza de un proyecto, planes y promesas, pero aguarda en tu destino y no tienes más remedio de encontrarte con él. Sinceridad y transparencia y buena suerte, mis cuervis. En conclusión, te muestro la base de la baraja porque está mandando cambios rápidos. Nos salió el carro, así que no se me duerman en sus laureles. A darle duro en estos días y lograrás todo lo deseado y planeado. Ahora, los dejo con el consejo de Osho y los ángeles que siempre nos guían y apoyan, mis cuervitos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal!